Música Yo creo que lo más sincero que cualquier persona puede decir es Mira, te garantizo que habrá épocas difíciles, te garantizo que en algún momento uno de los dos o los dos querremos dejarlo todo. Pero te garantizo que si no te pido que seas mía, me arrepentiré durante el resto de mi vida porque sé, en lo más profundo de mi ser, que estás hecha para mí. Te garantizo que habrá épocas difíciles Y te garantizo que en algún momento uno de los dos o los dos querremos dejarlo todo. Pero también te garantizo que si no te pido que seas mía, me arrepentiré durante el resto de mi vida Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que estás hecha para mí. Te garantizo que si no te pido que seas mía, me arrepentiré durante el resto de mi vida, me arrepentiré durante el resto de mi vida. Te garantizo que si no te pido que seas mía, me arrepentiré durante el resto de mi vida. Te garantizo que si no te pido que seas mía, me arrepentiré durante el resto de mi vida.